Hola, muy buenas. Se acabó este magnífico 2013. Sí, no pongan esa cara. Magnífico. ¿Por qué? Pues porque podría haber sido mucho peor. Podría haber, por ejemplo, se podría haber roto la península ibérica por un movimiento de tierras por la parte de Mollerusa y Cataluña se hubiera quedado a la deriva y entonces lo habríamos perdido definitivamente sin necesidad de consulta ni referéndum ni cambiar la Constitución ni nada. O sea que deberíamos estar contentos. También deberíamos estar contentos porque todavía quedaron algunos médicos en la Seguridad Social. También deberíamos estar contentos porque Ignacio González por fin se ha comprado el ático de Marbella, que ya está bien. No sé si ha sido en multipropiedad, eso no lo sé, pero por lo menos ya tiene su ático que un presidente de comunidad sin una segunda vivienda en la playa estaría triste y nadie quiere tener un presidente de comunidad triste. Estaríamos, deberíamos estar contentos porque la ministra Mato ya se fija mucho más y sabe los coches que tiene en el garaje. Deberíamos estar muy contentos porque el ministro de Justicia, Gallardón, solamente el ministro de Justicia y no emperador de las Españas. Deberíamos estar contentos porque no nos ha invadido Corea del Norte, por ejemplo. Deberíamos estar contentos también y dar gracias al 2013 porque la Fiscalía está trabajando denodadamente para que nadie vaya a la cárcel y nadie sufra en este país porque los que pueden ir a la cárcel tienen familia y por qué van a sufrir. Me parece muy bien lo que está haciendo la Fiscalía y también deberíamos estar muy contentos y dar gracias al 2013 porque el ministro Montoro se ríe muchísimo y a pesar de que dan malas noticias y de que acusa y no sé qué, no sé cuánto, se ríe y eso insufla positividad a la sociedad. Deberíamos estar contentos y deberíamos dar gracias al 2013 también porque nuestro presidente Mariano Rajoy ha dicho que va a ser el año de la recuperación y si ha dicho eso Mariano Rajoy será verdad porque Mariano Rajoy, el presidente de este país, no miente nunca. Así que deberíamos estar muy contentos. Así que no digo más. Bueno, pues vamos a hablar con un hombre que pertenece a un movimiento social que tiene una gran idea o por lo menos están intentando luchar y por que este próximo año sea estupendo. El movimiento se llama 2014 Bus. Vamos a hablar con él. ¿Qué pretende con su movimiento? Bueno, nosotros queremos que el 2014 sea estupendo y entonces para ello lo que intentamos es concienciar la gente para que vaya a recauchotar los Paniagua si pinchan alguna de las ruedas de sus coches y para concienciar al pueblo vamos a hacer la acampada en la Plaza Mayor de Madrid. Pues no entiendo que tiene que ver eso con que el 2014 vaya a ser bueno. Hombre, bueno para nosotros que somos los hijos de Paniagua, de recauchotar los Paniagua. Y luego ya, si a nosotros no va bien, pues ya que se haga sensible al reto de la gente. Pero por algo hay que empezar. ¿Y lo de hacer la acampada en la Plaza Mayor? Pues por si llore, como he soportado, pues si llore, me meto debajo. Pues ya para despedirme no me queda nada más que decir adiós, pero antes quiero dejar un mensaje de esperanza para que este 2014 nos traiga lo mejor. Y la esperanza está en la cultura. La cultura es lo que nos va a sacar de este estado de tristeza en el que nos encontramos. Y ya hay un atisbo de recuperación, ya hay un atisbo de esto, de que la cultura nos va a ayudar a salir de la tristeza. Por ejemplo, el libro de Belén Esteban, a pesar del 21% del IVA cultural, ya lleva más de 100.000 ejemplares vendidos. En las listas de ventas de los discos, el que más se está vendiendo es el disco de Paquerín. Y Sálvame es el programa de televisión más visto. Y el vídeo Mr. Polisman de Letizia Sabater lleva más de 2.300.000 visitas en YouTube. ¡Viva la cultura! La cultura es lo único que nos puede salvar de esta tristeza en la que estamos inmersos en este 2014. Y yo brindo por ello, brindo sin nada que luego me pongo muy tonto. ¡Vale! ¡A brindar! ¡A brindar! ¡Viva la cultura! ¡Viva el 2014! ¡Viva la cultura!